Hasta yo estoy sorprendido, o sea la skin de Shelly de Squad Booster de calidad mítica que está anunciada para 199 gemas, puede ser gratis. Es que si chicos, esta posibilidad está y... Tipo de Brawl Star ha decidido lanzar esta campaña en apoyo de este juego, en donde por cada número de personas que se vayan pre-registrando el juego o descarguen el juego y lo puedan jugar, en el caso de España y México, podemos obtener diferentes recompensas, una de esas que ya dije, sí porque puede ser Shelly de Squad Booster, o sea la skin. La tarea es tan fácil que solo tienes que irte a pre-registrarte o registro previo, y ya con eso estás ayudando a que el contador suba. Ahora, para los que me han estado preguntando que los que ya están pudiendo jugar el juego, como lo dije, si ya estás jugando es igual cuenta ya como un registro previo, o sea hablando de los dos países que pueden jugar, España y México, así que si no estás registrado, regístrate. Ahora, vamos a ir con lo otro, podrás ganar 9 Star Drops, y este spray exclusivo simplemente con participar en las finales mensuales. Vuelvo y reitero, no estás obligado a participar en las 4 regiones, pero por hacerte un perfect en una región, literalmente ya consigues dicha recompensa. Que recordemos, se tienen que loguear para poder hacer eso. Sobra decir que tienen que estar pendientes el horario según los países, igual la página les va a decir cuántas horas faltan, y estar siempre una hora antes de que empiece cada región, para poder hacer las predicciones, que no están habilitadas, pero gracias al portal de Wikipedia eSport Rollstar, les puedo traer cómo están conformadas las llaves, y cómo van y cómo serían, digamos, los partidos desde cuartos de final hasta final, así que a continuación les compartimos todo. Primeramente iniciamos con Nassia, que pasaría Neverdown en esta llave con Cocoloco, ya que Cocoloco no hay data, podríamos decirse que es equipo reciente, Neverdown siempre ha estado presente en esta final mensual, entre la llave de Tine C1 y Crazy Raccoon, no hay duda de que gane Crazy Raccoon, pasando a esa semifinal que se formaría con Neverdown y Crazy Raccoon, la ganaría Crazy Raccoon. Entre la llave de Revenant Isport y Ankely, Revenant es el más favorito para ganar, porque es el equipo mundialista, pero el equipo de Ankely, que es equipo nuevo, ha demostrado un buen desempeño, quedaron segundo lugar en su primera final mensual, ganándose la Revenant, así que habrá que ver qué puede pasar. En el caso de este Navi, que ustedes vieron, no es el Navi de Europa, es el nuevo patrocinador del equipo que antes era el equipo de Rejet, así que Navi se enfrentaría al equipo de 3R Gaming y que no lo crean, este equipo a pesar de que no hay data, no hay data, es equipo bueno. ¿Por qué? Porque está conformado con el Z, ¿se acuerdan cuando Z Division era Z Division 1 y Z Division 0? Pues resulta que estos eran los jugadores que están formando aquí, son los jugadores de Z Division 1, teniendo eso presente, obviamente ya sabremos quién pasaría la siguiente llave, luego tenemos la llave de Revenant Isport y 3R Gaming, que ya sabrían quién pasaría, y bueno, no creo que haya dudas de que Crazy Raccoon una vez más se lleve su región. Para el caso de Europa o EMEA, volvemos a repetir el partido entre SK Gaming y Totem, que lo digo, es más factible que lo gane SK Gaming, teniendo a Line 9 y a Joker, muchísimos mejores jugadores para mí que Chaos. Luego tendríamos la llave de Humble y Ketbat, que Ketbat es un equipo chino, no sé qué hace un equipo chino en Europa porque China tiene su competición aparte, aunque tal vez estén probando para esto, se enfrentarían al equipo de Humble, Humble presentó un buen desempeño llegando hasta la final, no creo que tendría problemas contra este equipo chino, pero sería para demostrar su buen momento. Obviamente entre la llave de SK Gaming y Humble la ganaría SK Gaming, ya recordemos que esta fue la final y la ganó SK Gaming, y ahora hablemos del otro lado, Z Division contra PS Gaming, Z Division tuvo un mal inicio, llegó solo hasta cuartos de final, pero yo creo que aquí se vendría al despertar del campeón mundial, así que no habría, aunque respeto muchas veces al gaming porque es un equipo muy fuerte, muy complicado para mí, Z Division podría pasar. Y entre el equipo de Oceanos Gaming que recordemos obviamente, son el equipo que antiguamente NABID patrocinaba, si el equipo que quedó su campeón en 2021, se enfrentarían contra Eclipsar, que tienen diferentes jugadores, pero NABID les ganó a estos la vez pasada, entonces se formaría la llave de Z Division y Oceanos Gaming, no creo que Z Division tenga problemas con NABID, aunque habrá que ver, y la final, vuelvo y digo, a pesar de que ese cagamiento tuvo un gran inicio, o sea, quedó campeón de la anterior final mensual, yo creo que ya es hora que el campeón despierte, y si despierta, será demostrando, será demostrando ganando esta final mensual, así que, esperamos a ver qué pasa. Lo que concierne a Sudamérica, Calabreos que son el equipo de Callidoc y Firecrow, se enfrentaría a Morocco o Marruecos, Marruecos siempre ha sido un equipo complicado, pero viendo lo fuertes que estuvieron este equipo de Callidoc, pasarían ellos, luego tenemos la última participación de Team Queso como nombre, o sea, los jugadores pueden seguir participando, sino que ya oficialmente Team Queso, dejará de competir en lo que son los eSports de Brawl Stars, que ahora es un bonito recuerdo de nombre, se enfrenta contra Leverisport, Leverisport es un equipo ligeramente nuevo, conformado por algunos miembros de SK Calalas, pero, comprendiendo el buen momento que tuvo Team Queso en la anterior final mensual, que le ganó a Mini P.E.K.K.A.S., que son el equipo de P.E.K.K.A.S., que para mí está ahí el mejor equipo de Sudamérica, no creo que tendría problemas para pasar a la final. Ahora, si el equipo de Callidoc sigue manteniendo un buen momento, le ganaría a Team Queso. Entre la llave de SK Calalas y Mini P.E.K.K.A.S., como ya lo dije, SK Calalas siempre ha estado participando, pero es que estamos hablando del equipo conformado por P.E.K.K.A., Muppet y demás, o sea, para mí el mejor equipo de Sudamérica pasaría. Luego tenemos a Raid Ice PL contra Olympus Squad. Esta llave es interesante porque, después de mucho tiempo que, digamos, se ha estado haciendo Bombu, estaban jugando por primera vez Ice, tanto Ize Crow como Meliodas. Personas que no pudieron estar, porque no pudieron entrar en las finales mensuales, pero en esta sí están participando. Le creo más, he mirado con posiciones y le creo más al equipo de Meliodas, pero no creo que sería para tanto para el equipo de P.E.K.K.A., lo cual eso haría que volvamos a tener la final tradicional que se repetí, se hacía siempre el año pasado, entre el equipo de Callidoc versus el equipo de P.E.K.K.A., al cual yo tengo fe y le puede ganar P.E.K.K.A. Eso sería todo por ahora. Y por último pasamos a la región de Norteamérica, que para variar simplemente creo que pasaría la misma traición de siempre, Tribe llegando a la final independientemente de qué equipo se atraviese, Juan Carlos, el equipo de Juan Carlos, la verdad, no me convenció, y bueno, ya saben de aquella famosa jugada, ¿no? Entre Real Wons y 512, el que más historial tiene Real Wons, así que hoy voté por ellos. Entre el equipo de Remanine y Wet's Coast, Wet's Coast tuvo mejor desempeño que Remanine en la anterior final mensual. Por fin, STMN vuelve a patrocinar un equipo, al cual obviamente creo que no tendrían ni problemas, ni con DC Team, ni con Wet's Coast. Llegando a la final. Final que, como siempre ha sido, creo yo, y es el parecer de muchos, Tribe, independientemente de si se la travesa, Humanity Gaming, LC, STMN, etc., etc., siempre, siempre, siempre llega a llevarse a la final, se lleva el campeonato de su región. Así que estas son las predicciones. Como ya dije, estén una hora antes de que empiece cada transmisión para poder votar. Así que no siendo más, hasta aquí me despido y nos vemos. Adiós. Adiós.